hola precios cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo el top 4 mejores lugares para vivir en armoval parte 2 y nada pónganse cómodos porque ya comenzamos en el puesto número 4 tenemos a este lugar sin duda uno de los favoritos para los jugadores que no les gusta que ningún dino los moleste ya que prácticamente las únicas amenazas van a ser los dilofosaurios y prácticamente un que otro raptor pero aparte hasta tener una muralla completamente natural por lo cual si tapas las dos orillas vas a estar 100% protegido vas a tener un lugar bastante amplio para poder crear tu base sin ningún tipo de problema pero otro beneficio es que tienes la cueva de lava prácticamente a tus pies por lo cual no vas a tener ningún tipo de pretextos para no pasarla también vas a poder contar con el mar prácticamente a un lado por lo cual vas a poder contar con dinos marinos lo único malo de estar en este lugar es que los materiales más importantes como oxidiana metal cristal entre otros no van a estar muy cercas por lo cual si vas a tener problemas al momento de recolectar esos recursos por lo cual mi recomendación es que te hagas una base aquí ya cuando estés bastante preparado te vayas al puesto número 1 o al puesto número 2 o como otra opción hagas una mini base en el volcán y obviamente en cada viaje te traigas bastantes de esos recursos obviamente este lugar vale muchísimo la pena si tú lo que quieres es tranquilidad y un lugar bastante amplio para poder crear tu base a tu manera sin peligro alguno en el puesto número 3 tenemos a este pequeño lugar y aún a pesar de que no es uno de los favoritos de todos los jugadores sin duda tiene bastantes ventajas que te pueden llegar a encantar una de ellas es que prácticamente estás a la mitad del mapa por lo cual ir a obeliscos o hacerte las cuevas no va a ser ningún tipo de problema aquí y también obviamente está rodeado de montañas bastante importantes por lo cual la oxidiana el metal el cristal y otros demás materiales bastante importantes en el juego van a estar muy cerca de ti por lo cual nunca vas a sufrir de esto también cuentas con el pantano y ojo el pantano es muy importante para hacer experiencia pero también este lugar es uno de los favoritos para los drugs morados y amarillos por lo cual ustedes saben la importancia de esos drugs los únicos puntos malos aquí es que no es un lugar muy grande que digamos no vas a poder construir una mega base pero si una base medianamente grande porque también el suelo aquí es bastante plano por lo cual también te puede llegar a ayudar bastante pero algo muy malo y por lo cual los jugadores prácticamente no quieren construir aquí es que es un lugar bastante complicado ya que prácticamente siempre haber dinos que te quieran comer por lo cual si tú eres un jugador bastante novato no te sugiero este lugar pero en absoluto en el puesto número 2 tenemos a este lugar y yo sé que muchos en este punto se estarán preguntando pero roy por qué pusiste a este lugar si este lugar es bastante complicado de vivir bueno hay varias razones por lo cual lo quise poner en este top y también en el puesto número 2 una de las razones principales es que vean es un lugar suficientemente grande prácticamente aquí vas a poder construir la base que tú quieras si quieres construir un castillo aquí lo vas a poder hacer si quieres construir un parque también lo vas a poder realizar sin ningún tipo de problemas es que prácticamente aquí no estás limitado para construir el terreno también es bastante bastante plano sin duda alguno uno de los lugares más planos que hay en armobal también otra ventaja es que el obelisco verde prácticamente está a tus pies y también vas a contar con dos cuerdas suficientemente cercas también vas a poder contar con varias montañas por lo cual materiales bastante importantes no van a ser ningún tipo de problema pero eso sí aquí hay bastantes problemas también el agua es uno de ellos por lo cual aquí vas a tener que traerte tuberías hasta arriba para que no tengas que andarte bajando y volviendo a subir porque realmente es bastante complicado hacerlo de esa manera vale o también comer limones que también funciona muchísimo y obviamente otra desventaja es que este lugar bastante peligroso también vale como en el puesto número 3 el puesto número 2 es un lugar bastante complicado de vivir por lo cual lo que yo te sugiero es que si no estás bien preparado no vengas a este lugar pero eso sí si logras dominar este lugar amigo vas a poder hacer lo que tú quieras en armobal sin duda alguna a casi se me olvidó otro pequeño detalle que tiene este lugar aquí no vas a poder tener ningún dino marino así que si te gustan los servidores lo utilizan muchísimo ya sea en pv o en pvp porque prácticamente aquí pones una muralla en frente y es un poquito más fácil de poderlo proteger de alguna forma y también es un lugar bastante amplio y bastante plano por lo cual vas a poder construir bases medianamente grandes y también vas a poder tener tus dinos favoritos sin duda alguna y obviamente vas a poder contar con dinos marinos es que también tienes el obelisco rojo prácticamente a tus pies y aún a pesar de que no cuentas con todos los materiales más importantes del juego sin duda vas a contar con algunos bastante bastante buenos como el petróleo perlas y metal y si ya sé que vas a batallar un poquito para encontrar a lo mejor cristal polimero y que algunas pruebas van a quedar bastante retiradas pero vamos es que no existe lugar perfecto en armobal y que aparte este lugar es muy pero muy tranquilo yo creo que sin duda vale muchísimo la pena hacerte una base aquí y obviamente se merece el puesto número 1 de esta segunda parte y bueno chicos eso prácticamente ha sido todo este vídeo espero que les haya encantado este top y obviamente se dio apoyo a una tercera parte también me gustaría que ustedes me dijeran algunos lugares que también les gusta vivir o que realmente ustedes creen que sean bastante buenos para darles una checada y a lo mejor agregarlos en la tercera parte obviamente este todo lo hice bajo mi opinión y experiencia de juego vale y bueno chicos sin nada más que decir nos vemos chao y la verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando sin duda los aprecio muchísimo y bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos chicos chao los quiero